... Así comenzamos este nuevo bloque de Visión 7 Central. La asociación bancaria convocó a sus afiliados a un paro general en todo el país para el 26 y 27 de mayo, tras un nuevo fracaso en las negociaciones paritarias. El titular de la entidad sindical, Sergio Palazzo, anticipó que mañana comenzarán a realizar asambleas durante los horarios de atención al público. También habrá marchas por la City Portenia.